Hoy volvemos al jardín, nos volvemos a encontrar. Hola chicos, ¿cómo están? Este año es especial y por la ventana un rayo de sol hará un puente entre tú y yo. Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. Este es mío, no tuyo. ¡No! Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridos pequeños, gracias familias por estar hoy en nuestra primera clase de la segunda mitad del año. Y empecé con un saludito, con una nueva canción, para saludarnos en este año muy especial. Estuvieron trabajando con las seños distintos amiguitos, distintos títeres, que los hicieron cada uno con distintos materiales. Yo hoy les voy a presentar a mi patito. Tengo acá muchos títeres para contarles, mostrarles. ¿Y cómo cantaría él? ¿Cómo deciría? ¡Cua, cua, 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 cua! ¡Hola chicos, ¿cómo están? Y acá tenemos otro. ¿Quién se acuerda de este señor? ¿Saben quién es este? ¿Don Bagó? Este es nuestro querido gusano. Miren, ¿vas a salir? ¡No, que tengo frío! ¿Cómo que no vas a salir? Bueno, también tengo hambre y no quiero salir. ¿No? ¿Y cómo cantaría el gusanito? ¡Brum, brum, 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 brum! ¿Y saben qué tenemos acá? ¡A su amiga la mariposa! ¡Mam, mam, 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 mam! Y también tenemos a nuestro picaflor aquí. ¿Cómo decía el picaflor? Pi, 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 pi. Y tenemos a alguien muy especial acá. Muy, muy especial. Que es nuestro querido lobo Raúl. ¡Pobre lobo! Se le cayó la cabeza. Lobo, ¿estás bien? Mmm, estoy medio enojado. ¿Los querés saludar, chicos? ¡Hola, chicos! Y hoy ustedes van a usar el títere que hicieron ayer con la ceño y nos van a cantar una canción. A ver, ¿lobo, vos querés cantar una canción? ¿No querés cantar? Bueno, entonces yo te canto a vos. A ver cómo sería la canción. Quéntame al lobo feroz, al lobo, al lobo. Quéntame al lobo feroz, al lobo feroz. Bueno, la idea de hoy es que ustedes canten la canción que ustedes quieran. Pueden elegirla. La pueden hacer todos juntos en familia. Usando, presentando el títere. Contándome cómo se llama el títere. Y también que se presenten todos los integrantes, todos los niños que participen en el video. Que pueden hacerlo juntos, los hermanitos juntos. Pueden hacerlo separado. Bueno, espero que esta idea les guste. Y espero que esta segunda mitad del año, que no sabemos cómo continuará, ni cómo ser este año tan especial, que sea lo mejor que podamos hacer. Que mantengamos la alegría como se puede. Que nos mantengamos muy juntos. Porque es importante que podamos sostener esto, este vínculo. Que podamos sostener este aprendizaje sostenido. Que semana a semana es hermoso ver cómo van creciendo sus hijos. Cómo van aprendiendo. Y bueno. Y yo toda la semana les hago canciones especialmente para ustedes. Así que un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y bueno. Espero que cuando nos veamos, nos podamos abrazar todos juntos. Abrazo. Chau chau. Nos vemos prontito. Gracias.